Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile Quisiera hablarles, ya después de jugar varios juegos con manos pesadas Mi opinión o análisis acerca del personaje Manos pesadas es el diamante puro de esta cerebela Sus siguientes habilidades son Gana enfurecer cada 0.1 segundos al cargar un ataque de carga Enfurecer se elimina tras el siguiente golpe Y la segunda habilidad es al alcanzar 5 acumulaciones de enfurecer Gana inquiebrantable por 10 segundos El inquiebrantable se elimina tras el siguiente golpe Y sus habilidades de carteles son las que ya conocemos Lo cual es a favor es la que siempre vamos a estar utilizando Estas habilidades ya están al máximo porque desbloqueé ya su árbol de habilidades en su totalidad Y después de un par de juegos Este personaje o esta variante Más bien Tiene ciertas cosas a su favor y muchas cosas en contra Si cuando di mi opinión inicial acerca de Cuando hice el video de hablemos los diamantes Noté que probablemente esta manos pesadas no sería tan buena comparada a otros diamantes puros Claramente es una de las menos consistentes O una de las que tiene una de las habilidades menos poderosas que hay en el juego Pero bueno ¿Qué podemos tener en cuenta de manos pesadas? Primero que todo La habilidad que ella tiene Nos hace pensar Ok, ella va a pegar super duro Gracias a que ella puede conseguir sus 5 acumulaciones de enfurecer Y entonces lanzarlo todo en un golpe super fuerte Haciendo referencia o alusión a lo que es el Heavy de Team Fortress Que utiliza una minigun o gatlingun En donde mientras que Esa arma antes de empezar a disparar y sacarle daño Primero tiene que empezar a calentarse Y el cilindro tiene que girar Por lo tanto Simplemente Esperas un rato y ¡PRA! Así lanzas todo el daño Lo cual Le doy puntos a eso por Tratar de Crear esa relación con el Heavy De Team Fortress Pero ahora vienen entonces las partes Negativas Cuando tenemos esto Que es el La acumulación Su habilidad Nos dice Que en el momento en que ella Llega a 5 Y lanza el golpe O logra hacer daño Ella pierde entonces todos esos stacks Lo cual entonces la regresa a Sus estados Inicial En donde ella termina dependiendo de sus stacks básicos Nada de potenciadores Y nada de eso Haciendo el daño Claro Los enemigos de Entrenamiento Tienen bastante vida Por lo cual si Ella puede lanzarles Disque de 1% Con cada golpe Es bastante Poderoso Pero ocurre esto Que si el oponente Está bloqueando Digamos Es completamente importante O algo obligatorio Que si uno vaya a utilizar A estas manos pesadas Tiene que tener Su Su nodo De hacer los movimientos cargados Inbloqueables Ya que Si terminas Si terminas cargando esto al máximo Y no tienes esto Habilitado Terminas pegando al otro oponente El daño El daño que le vas a hacer Es chip Y entonces Vas a perder tus stacks Haciendo que Todo el riesgo Que estás tomando Al quedarte quieto Y hacerles estas acumulaciones No valga la pena Ahora Entiendo que los desarrolladores Trataron de hacer algo Algo justo Al lograr hacer Que Si eres tocado No pierdas Las acumulaciones De enfurecer Pero también tienes Este problema De que el gameplay Del personaje No se siente así Como Tan dinámico Como otros personajes De nuevo Si vas a utilizar Unas manos pesadas Vas a tratar De sacarle provecho A su habilidad única En donde te vas a quedar quieto Vas a esperar tus acumulaciones Y soltar el daño Quedarte quieto A esperar Y sacar daño Así seguido Simplemente Tratas de hacerle Todo el daño A tu oponente Pero entonces También ocurre Que estas Que las acumulaciones Que estás haciendo Digamos que Si tu oponente Logra golpearte Antes de Los segundos Termina Termina interrumpiéndolo Y terminas Con pocos stacks Ni siquiera consigues Tu super armadura Lo cual No es Lo mejor del mundo Que pienso Yo Acerca de Esto Como ya mencioné Es débil La hace De verdad Uno de los personajes Más débiles En el juego Bueno No le juego Porque Tiene a su favor Que Es un personaje De diamante Y siendo Cerevela También posee Lo que es El mayor puntaje De peleador Que hay en todo el juego Lo cual es excelente Para un Para un personaje Que claramente Se encuentra De desventaja Así que puede Conseguir Grandes puntuaciones De vida Y daño Pero aún así Su habilidad Termina siendo Algo Que La verdad No es Lo mejor del mundo Ahora Hay un par de cosas Que se pueden hacer Para mejorarla Si Si Pudiera Decirle a los desarrolladores De una manera De mejorar A manos pesadas Sería primero O Si en el futuro Este Se pueda Cancelar Los movimientos cargados Con un Backdash Si sea posible Simplemente Digamos Que Vayas a utilizar A manos pesadas Y en el futuro Si Añaden eso al juego En donde Puedes cancelar Los movimientos cargados Puedes hacer Cargar el movimiento Y hacer entonces Un backdash Para entonces Cancelarlo Y así entonces Quedarte con la superarmadura Y las acumulaciones De furia Y así no perderlas En un solo golpe Lo otro Que de verdad Quisiera Es que cambiaran El texto De su habilidad Única de personaje Diría yo Que Esto de Que Las bonificaciones Se eliminan Después del siguiente golpe Eso completamente Quitarlo Y prefiero que lo reemplazaran Por un contador de tiempo Así Terminas cargando esto Y en vez de perderlo De inmediato Mantienes la superarmadura Y puedes andar Libremente con ello Y al menos Conviar a tu oponente Y sacarle algo de daño Si no Lo pierdes todo Y terminas dependiendo Entonces Del nivel O De las habilidades Que tiene el personaje Porque Varios de los otros Personajes diamantes Digamos Esta Rompemandibula Esta double Rompemandibula Y la Valentine Creo que era Assassin's Creed Creo que era Ellas dos tienen Unas habilidades Superpoderosas Y no requieren Que Que el personaje Dependa de su nivel O de su puntuación Actual Mientras tanto Cerebro de las manos pesadas Absolutamente Depende De las De las puntuaciones Que ella posee De vida Daño Resistencia Y todo eso El personaje Depende muchísimo De eso Lo cual Se encuentra Como una desventaja Ya que si eres Una persona Que recién la recibió Y estás empezando Con ella Lastimosamente No le vas a sacar Tanto provecho Porque esto de aquí Simplemente vas a estar Tratando de sacar Esto en cada partida Y Lastimosamente Tu oponente Puede Vencerte Porque No es La superamadura Aquí Pierde Contra lo que sean Movimientos Blockbusters Si tu oponente Te pega con esto Puede interrumpirte La superamadura Si tu oponente Te ataca con esto Quedas interrumpido Y Terminas Ahí mal Si tu oponente Te pega con esto O un blockbuster Nivel 3 Bueno Esta superamadura Que estás ganando No termina siendo nada Por lo tanto Esa es mi Conclusión acerca del personaje Tiene unos puntos fuertes En lo que Ella definitivamente Es una bestia Cuando ya la tengas Maxiada Pero requiere De una gran inversión Una inversión Que sale mejor Dársela a otros personajes Diamantes Menos a ella Si en una actualización Más adelante Podemos conseguir que Puedas cancelar Tus movimientos cargados Con un backdash O un frontdash Eso sería excelente O Mejor Cambiarle el texto Y decir que Ella pueda Mantener Su Su Enfurecer Y su Movimiento Y su superamadura Sin tener que estar Esperando Así Que fuese En tiempo No Que lo pierdas Con un solo golpe Lo cual es Malo Lo otro Que Tal vez Sería bueno Para ella Sería Que No solo Que esté Ganando Superamadura O el Daño Porque lo mejor Que uno puede hacer Es tirar al oponente Y Esto de aquí Tal vez Hacer un arreglo Con la superamadura Para que no sea Tan seguido Disque interrumpido Por esto Pero si que esto Funciona al beneficio Del jugador Por lo cual No deberían No deberían quitarlo Simplemente Disque tratar de Ajustarlo un poco mejor Para el beneficio Del personaje Pero si La verdad Así es como Así es mi opinión O así como Me siento con manos Pesadas Definitivamente La seguir utilizando Porque de nuevo Ella es una bestia Cuando llega Al nivel máximo Cuando está total Cuando logra sacar Ridículas cantidades De daño Pero también No solo Disque darle Darle Esto De verdad Pensaría Disque Que la superamadura Que le den No la De verdad Disque No puede ser interrumpida Cuando hace esto Pero si el oponente Puede interrumpirla Ahí entonces Hay un problema Además no veo A ningún personaje O No veo Disque Al enemigo Digamos Si te la encuentras A ella como un personaje De defensa De verdad No pensaría Que el oponente Este Disque O la computadora Este pensando En hacer el movimiento Cargado una y otra vez Lo dudo muchísimo Que Que eso esté ocurriendo Ahorita mismo Cuando te la encuentras Como personaje De defensa Por lo cual Si hacen unos cambios Digamos Para darle La superamadura Y el ataque Con tiempo En vez de quitarlo Por un solo golpe La verdad No vería ningún problema Porque Ahora si solo tendrás Que preocuparte Por el tiempo Y no a que Simplemente Te toca Y listo Ya no tengo que Preocuparme Por nada más Del personaje Pero Eso es Cerver las manos pesadas De nuevo Seguiré tratando De darle algo de cariño A este personaje Ya que Ya le di mis llaves De diamante Así que Ya prácticamente Me comprometí A darle A darle los recursos Para hacerla Un buen personaje Pero Aún así Ella es el personaje De diamante Con el mayor puntaje Por lo cual Tiene eso a su favor Pero aún así Hay mejores opciones En la liga De diamante Puro Estas son mis opiniones Acerca de manos pesadas Si ustedes la tienen Me gustaría también Escuchar sus opiniones Acerca de como La han tratado A ella Y Si piensan Que estos ajustes Que se podrían hacerle A ella Son Podrían funcionar Para una actualización En el futuro Para Tratar de ayudarla A hacer un mejor Una mejor variante Porque Si no fuese Porque le di mis llaves De diamante Aún seguiré utilizando A Harley Quinn Cerebela Porque ella No importa donde esté Ella siempre Seguirá siendo Uno de los mejores Personajes en el juego Pero bueno Estas son mis opiniones Espero saber Que piensan ustedes Y Nos vemos Hasta la próxima Bye